Si, no soy particularmente fan del tamarindo, la verdad sigo viendo esta cámara porque así soy de especial Pero me gustan los dulces de chile, el chile en general me encanta, me fascina el chile en general No puedo vivir sin él ni un solo día de mi existencia Si, me gusta mucho por ejemplo cuando venden así, otro joker, si, si, otro joker, si, si, vamos, yes Me gusta mucho cuando venden en plan, en vasitos desechables, así como transparentes desechables Tamarindo con chilito y un limón ahí puesto Va a saltar, uy por qué salto, por qué me dan el placer, siempre les digo lo mismo, eso no llegó, por qué no llegó, la vida es injusta, excelente Uy papá, vengan esos cancel, vengan esos cancel, uy papá, este, este vio videos, este vio videos Puede hacer tech ¿A dónde? ¿A dónde? ¿No va a rodar? No tiene miedo, no tiene miedo, debería, así que hay que meterle miedo Hay que meterle miedo Hay que meterle miedo Uff, ese era nada más para que se fuera con un poquito más de porcentaje Hay que meterle miedo ¿A dónde saltas? ¿A dónde saltas? ¿A dónde saltas? ¿A dónde saltas? Te veo saltar mucho y no, no me gusta que hagan eso Venga ese counter, uy papá, ney ¡Bowser! Hagan tech por favor, si no hacen tech, no puedo robármelos así Va a saltar Wow, ok, 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 eso es trampa ¿Quieres jugar? No, si quieres jugar dime, pero pues es que... ¡Noooo! Miguel, ¿qué clase de psicópata me acabas de traer? Ahora sí se creen todos bien chistosos, ¿no? Lo hace Miguel y ya, qué risa, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Soy chistoso, soy chistoso, vamos a Hanenbaum, ja, ja ¡Qué risa! Que ganas no me faltan, véngase Ahora soy Hachi enojado jugando, eh Quiero que sepas, Hachi está enojado Hay una razón Hachi está enojado Hay una razón Hachi está enojado, hay una razón Le sacaron electroplankton Y sus pecados Serán doriados Dauntil ¡Ay, no! Dauntil, ahora sí Mira, me vas a dar el Dauntil tarde o temprano Eres Joker, está en tu sangre Eso no rompe escudos nunca Ya sabía que iba a hacer spot dodge y muerte Porque todos hacen spot dodge, todos juegan igual Me han informado, han traído a mi atención Que hay una asunción respecto a los main joker y los fans de Hachi en general La cual es que tienen un patrón de juego muy similar entre todos Me gustaría agregar que creo que la noción, pese a que sea un tanto subjetiva y bastante engreída Creo que está en lo correcto Está en lo correcto y todos juegan igual Haz un min min contra Jigglypuff Online Este va a estar bien gracioso Para que ¡Ay, Miguel! Neta, no tienes amor propio Miguel, no tienes amor propio Así te lo digo ¿Salen ítems? No, no salen ítems Si no, no me sorprende, ¿no? Que esto sea lo que quieras hacer ¿Esto es lo que quieres hacer con tu vida? Bueno, hagámoslo Ya sabía que ibas a hacer eso Vamos Yo no quiero matarte así Yo quiero matarte bien Uy, papá ¿Va a rodar? ¿Va a rodar? No Ahí está tu tech Aquí hacemos tech Vamos, escapa, escapa Me vale madres Escapa, escapa, escapa Vamos, vamos Combo, combo Rueda ¡No, no, no! ¡El rodó! ¡El rodó! ¡El rodó! ¡El rodó! Estoy fuera ¡Ahí voy! El rodó, lo vieron ¡El rodó! ¡No manches! Que esa cosa se apunte sola Está rotísimo Vamos, 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 vamos Salta Vamos, ¿pa dónde? ¿Pa dónde? ¿Pa dónde? ¿Pa dónde? ¿Pa dónde? Sin miedo Vámonos sin miedo No, no estoy muerto No estoy muerto Diosito, por favor Existe Vamos Al centro del estadio Rueda Como una zorra Rueda Rueda como siempre A su cipas No, no Ya se vio que iba a hacer eso Vamos Vamos, 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 vamos Ven, no, ahora ven pa' acá, ven pa' acá ¿Querías jugar acá? Ven pa' acá Eso no va a pasar, ¿no? Tootsie Venga, 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 no, bebé, que quieras por acá, ven, nos, vamos, el escudo, debo el escudo presionado desde que empezó, desde que empezó a hacer el dash Vamos Véngase tu air dodge Véngase tu roll o algo Ok, dash attack No me va a matar Minmin es hombre, debería llamarse man ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? No estoy seguro si él sabe también ¿Va a saltar? ¿Va a saltar? ¿Yo llego? ¿Llegaré? Sí, si llega Hachim No, está bien, está bien, está bien ¿Cuánto me hiciste ahí? ¿10? ¿10%? Está bien No, F-Mass, por favor ¿Vas a hacer un F-Mass? ¿Piensas hacerme un F-Mass? No, no vas a hacer un F-Mass Vas a hacerlo, que me atinas otra cosa Mira, por ejemplo, aquí vas para afuera Vas a saltar Vas para afuera Vas a hacer Guedobatac Y ahí te comes esa No hizo Guedobatac, en mi mente si lo hizo Te la comes Va Va a hacer el Lombi Ok Ya se ve aquí va a rodar Ya se ve aquí va a hacer eso Acérquense, maldita sea A todos juegan igual Excelente Encabronado Time Gua, sí, ahí estuve muy idiota La verdad ¡Oh, qué bueno! ¡No! Dime que estás muerto Dios No existe Rueda Dejen de rodar Mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo porno solo en serio? ¿Estoy muerto? Sí, estoy muerto Debería de Dejen de rodar Pues como buen Luigi, ¿no? Le gusta spamear ataques No te pases de lanza Lo vieron No nomás fui yo, ¿verdad? Bueno, no importa No importa No importa Hachi no se enoja Mientras peguen los Dorías Sí, mientras peguen los Dorías Que no pare la fiesta Dumbstop the party Para citar a Pablo, no hay duda Eh, si Ganon tuviera un down tilt decente Eso se hubiera bien Un up tilt decente Eso se hubiera estado bien Porque dice como que El punish general De los personajes No puede ser verdad No puede ser verdad Muerto Topsi Ay, no, no Estoy muerto No te pases Ay, no Que castres jugar contigo Que castres jugar contigo Porque es O te campeo todo el juego O directamente me destruyes Juegas algún otro juego De pelea La vida La vida en la escuela pública La Smash Ultimate Excelente Ay, papá Eso puede haber hecho combo Oh, su madre Mucha matemática Si la verdad es que Mi cerebro explotó En ese momento Dije Di algo rápido Vas a quedar un ridículo Va a saltar Oh, uy, pa' que saltaste Uy, pa' que saltaste Por dos Ok Spot dodge Todos juegan igual Todos juegan igual Maldita sea Todos juegan igual Para ti ¿Qué es hacer spot dodge? Para mí es ser cool Y hacer menos Eso es lo que pasa Es hacer spot dodge Ok Salta Salta otra vez Uy, uy, uy Ruedan ¿Por qué ruedan? ¿Por qué me dan el placer De hacerles eso? ¿Por qué? Ok Vas para afuera Y ahí te lia el salto Otra vez Porque de desventaja Estás haciendo lo mismo Siempre Wow, se me dio Hacer air dodge Con yilpov Es horrible Totsi Ay, yo te puedo Contra el piquero Duermen Malvados Y asociados Wow Se ha salvado Pero de todos Los intentos De Edgar Que le he intentado hacer Intentos de Edgar Que le he intentado hacer Momentos Para la filosofía De Hachismash Jojojo ¿Tiene miedo Miguel? ¿El pana Miguel Tiene miedo? No manches ¿Qué fue eso? Tampoco pudo soportarlo No, no podía soportarlo Ya Estoy para el otro lado Qué imbécil Qué imbécil ¿Cómo me volteé? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Rueda? No ruedas Wow, no estoy muerto No estoy muerto Porque Dios es grande Y poderoso Tuyo es el reino Ay, no Lag, lag, lag ¿Lo atino? No lo atino Culpo al lag 100% Y al gobierno Y a la sociedad Va, eso no lo fallo Imagino que Ha de estar acostumbrado A que no se lo puedan castigar Por eso lo hace Constantemente Salta Ahí está Vamos Haz algo Haz algo ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? ¿Qué? 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 No vas a conseguir retribución en eso Hice irdots ¿Por qué hice irdots? Ay, no manches Me agarré Mono roto ¿Estoy muerto? No Oye, estoy muerto No, seguramente aquí Me va a matar en cero No manches Estaba muerto ¿Soy un brujo? ¿Veo el futuro? ¿Qué carajos? Vamos a ver si esto es de tu talla A ver A los jilpers le gustan saltar ¿No me han dicho? No manches Me la Me la metieron ¿Qué fue eso? Es que está loco No sé qué va a hacer Porque está loco Ok, quizás sí tengo un poco de idea De qué va a hacer No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué